6 de la mañana con 49 minutos y vamos hasta otro punto de la región metropolitana, hasta la comuna de Tiltil, donde delincuentes golpearon y también asaltaron a unos trabajadores, esto al interior de una empresa. Ya vemos a Francisco Chaparro que nos reporta a esta hora. Francisco. Claro, Davor, una situación bastante violenta de la cual fueron víctimas ambos guardias. Los invito ahora a revisar el frontis de esta empresa. Y lo que nos señalaban algunos trabajadores hace algunos minutos es que estos dos guardias estaban en el cambio de turno y había un vehículo estacionado justo en las afueras. Esperan a que se abra el portón y rápidamente los abordan, los comienzan a golpear. Incluso con los propios cordones de esos bototos los maniataron para tener así libertad de ingresar hasta este recinto. Y su principal objetivo era una de las cajas fuertes, aunque no lograron este cometido, no lograron abrirla y llevarse el dinero en efectivo que estaba en este lugar. Pero sí cargaron a bordo de uno de los vehículos distintas herramientas, distintas partes de maquinarias y también otros objetos de valor para finalmente escapar en dirección desconocida. Pero lo más preocupante de toda esta situación son estos dos guardias en los cuales fueron brutalmente agredidos. Uno de ellos recibió un golpe en la cabeza y el otro tiene las costillas fracturadas y que por lo mismo fueron llevados hasta la mutual para poder realizar la constatación de lesiones. Durante la noche el carabinero se llegó hasta el lugar para realizar todas las diligencias correspondientes y es la CIPLAS encargada de realizar todas las diligencias para poder así encontrar a estos delincuentes. También uno de los trabajadores que tuvo que realizar el cambio de turno nos comentaba que posteriormente estos delincuentes se trataron de ingresar a una de las empresas colindantes que son de distintas bodegas para poder así llevarse un botín a una mayor, pero que rápidamente fueron vistos por algunos de los conductores de la Panamericana Norte para poder así denunciar lo ocurrido. Escaparon y hasta el momento siguen siendo buscados por personal de carabineros. Davor. Bien, muchísimas gracias Francisco por toda esta información. Seguimos atentos. También otra investigación en desarrollo que vamos a estar siguiendo junto a ti. Cualquier cosa de regreso. Gracias Francisco. Gracias Francisco. Gracias Francisco. Gracias Francisco.